¿Qué es lo que se ha hecho para nosotros? Estamos entrenando bien, nos queda una semana fuerte también y nuestro objetivo es el torneo, si bien hoy se perdió, pero así como hay puntos malos también yo creo que hay que seguir enaceitando todo lo que es las triangulaciones con compañeros que realmente nos hace falta, nos haría falta. Yo digo, pensando en lo importante, porque para ustedes evidentemente no solo un amistoso, más allá de haber sido un clásico, viene después, viene la revalida. ¿Cómo crees que se han preparado para eso? ¿Están a la altura de poder lograr ese objetivo de seguir con juventud en esta categoría? El objetivo está puesto, nos lo pusimos el 3 de enero cuando nos presentamos a entrenar, cuando hablamos con los dirigentes. El objetivo está puesto, trabajando estamos, poniéndonos bien, entrenando con el profe, tanto en lo físico como en lo táctico con Salvador. Pero como te dije hace rato, quizás, a ver, tenemos Copa Argentina ahora. Es importante, le vamos a dar la importancia que se merece obviamente, pero como dije recién, el objetivo está más adelante que es el torneo. La última, en lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís vos para encargar esta segunda parte del campeonato? Bien, 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 bien. Por ahí ahora estoy un poco, un poco agotado para jugar. Jugué ayer casi media hora, entrenamos en la mañana, hoy todo el partido, así que, no, bien, bien, me voy sintiendo bien. Y como te dije, falta una semana todavía de trabajo, así que trataremos de aprovecharla para ponernos 100 puntos. Gracias por ver el video.